Saludos a todos, muy buenos días. Ayer se dio lo que se esperaba entre Alacran Berchelt y Diego Ruiz. Lo de Dazon es increíble, pero me sorprende más que ni Alacran Berchelt ni tampoco su entrenador me hayan contestado una sola pregunta que les hice. ¿Por qué tomaron como rival a un peso super gallo barra pluma? Sí, así como lo escuchan. Diego Ruiz peleó hace aproximadamente tres meses ante su compatriota Alberto Melián en 126 libras y para esta pelea subió de golpe a 135 libras. Y por la economía argentina actual entiendo que no iba a desaprovechar la oportunidad de meterse 15 o 20 mil dólares al bolsillo. Mi crítica también va al boxeador argentino que sale del país a pasar vergüenza y con cero autocrítica. Se rajó Diego Ruiz, no salió a pelear en el tercer asalto y eso también lo critico. Hace tiempo atrás también criticó Jaime Munguía y su rival, otro argentino, Gonzalo Coria, por la misma situación. La gente espera buenos espectáculos y aunque no seamos una potencia en el boxeo como México, históricamente hemos tenido muy buenos campeones del mundo que han brindado batallas. Si miramos los historiales de los boxeadores argentinos, en su mayoría han ganado títulos mundiales de visitante, ganando con todo en contra. Eso no viene pasando y le pagan a los boxeadores de mi país para ir como víctimas. Dejando de lado eso entiendo que la víctima es Ruiz porque es quien expone su salud y podría haber salido lastimado seriamente. Esta pelea, si fuese Berchelt, no la festejaría porque refleja la decadencia que está pasando actualmente. Hace días atrás hizo una crítica a quienes organizaron la pelea en donde sucedió la tragedia que se cobró la vida de Moisés Fuentes. Cuando criticó eso le respondí que él iba a pelear con un 122 libras y no me contestó absolutamente nada. Y es raro porque él suele darle like y comentarle a todos y responderle. Y el mío al parecer no lo vio. El discurso doble moral de Berchelt no funciona si no lo aplica él mismo. Repito, no es nada contra él en lo absoluto. Es contra quienes aprobaron este combate en donde Ruiz, si seguía de pie peleando, podría haber salido en camilla. También critiqué la pelea entre David General Coyer frente a Nika Concepción porque entendía que era una pelea completamente desigual arriba del ring entre un boxeador joven, activo, invicto, con mucha pegada ante un veterano como lo es Nika Concepción que no solo viene de una inactividad de un año sino que también tenía que subir de peso para pelear frente al mexicano. Me molestan las injusticias que las venden como peleas históricas o combates parejos y no puedo hacer como que nada pase y mirar al costado. En su momento he criticado boxeadores argentinos de manera muy dura y me ha traído consecuencias por traer rivales de afuera de dudosa calidad, con récord inflados, que ante un golpe caían, así como también recientemente critiqué a Maravilla Martínez por pelear ante un taxista en su última pelea a quien le tuvieron que pagar para que se deje ganar. Y luego cuando el boxeador salió diciendo que lo extorsionaron para que pierda, fueron a amenazarlo para que diga lo contrario y que de todo como un combate legal en igualdad de condiciones sabiendo que no fue así y que los rivales de Maravilla Martínez desde que volvió al ring tras su derrota ante Miguel Cotto son de una pésima calidad. Retomando el tema, Berchel todavía tiene que demostrar y mucho. Como dije no peleó con un tipo de su división que le pegue y lo pongan aprieto. Se enfrentó a un tipo que se subió a intercambiar durante dos asaltos y no quiso salir a pelear en el tercero. Alacran Berchel volvió a sus raíces con su entrenador de siempre, Alfredo Caballero, pero todavía no lo veo sólido, confiado. Y tampoco puedo decir si tiene futuro o no en el peso ligero porque no le han puesto un rival que lo someta y saque todo de él. Y segundo, es una categoría llena de talento y de buenos peleadores que claramente podrían lastimarlo seriamente o ponerlo a tambalear. Vamos a ver en un futuro qué peleas le consiguen con Dazón, pero entiendo que por la edad, entiendo que para generarle un buen ingreso, lo que va a hacer su promotora es conseguirle peleas interesantes económicamente sin importarle si gana o pierde. Por ahora, como les dije, esta pelea no puede ser un parámetro para medir en dónde está parado la Alacran Berchelt. Tiene que enfrentarse ante un rival de mayor envergadura, ante un rival que esté en las 135 libras, por lo menos y para empezar, y ver a partir de ahí si está listo para tomar desafíos interesantes en la división de peso ligero que, como dije recién, está plagada de talentos, de boxeadores que pegan, que se mueven, que son técnicos, que son noqueadores. Pero vamos a verlo en un futuro. Amigos, les mando un fuerte abrazo.